He vivido más de una década de ausencia de mi bello país con la esperanza de un día volver. La distancia ha hecho que sepa valorar mis raíces y me siento una persona con identidad patria. Como ciudadana boliviana tengo el compromiso de cumplir mis deberes cívicos eligiendo el destino político de mi tierra en estas próximas elecciones. Yo, Silvana Camargo, te invito a votar este 12 de octubre en Maryland, Washington y Virginia. Tú decides.